El próximo domingo en el Teatro Kodak de Los Ángeles se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los premios Oscar que otorga la Academia de Cine de Hollywood. Un evento en el que por cierto está compitiendo el cineasta nicaragüense Gabriel Serra con su cortometraje La Parca. Veamos los pronósticos de nuestro crítico de cine Juan Carlos Ampie. El próximo domingo 22 de febrero tendrá lugar la 87ª entrega de los premios Oscar. El legendario guionista William Goldman dijo alguna vez que lo único cierto en el negocio del cine es que nadie sabe nada. Pero eso no nos detiene de hacer pronósticos. Dos películas amasaron nueve nominaciones cada una, El Gran Hotel Budapest y Birdman. Pero dudo que este año un solo título arrasa en los premios principales. Dos películas amasaron nueve nominaciones cada una. I love you. I love you. She was dynamite in the sack by the way. She was 84. I've had a older. El Gran Hotel Budapest y Birdman. La película del mexicano Alejandro González Iñárritu tiene ventaja. Se ha llevado los premios principales del sindicato de directores, productores y actores. Su retrato de la agonía y el éxtasis de un actor, tratando de regresar a la cúspide del éxito, ha calado en la clase creativa. Tiene el Oscar a Mejor Película prácticamente en la bolsa. Su única competencia es Boyhood, la película de Richard Linklater que sigue a lo largo de 12 años el proceso de maduración de un niño. Este año los premios de Mejor Película y Mejor Director no quedarán alineados. Apuesto que Linklater se lleva esa estatuilla. La categoría de Mejor Actor tiene a dos británicos encarnando a hombres ilustres. Eddie Redmayne es el cosmólogo Stephen Hawking. En La Teoría del Todo. Benedict Cumberbatch es el matemático Alan Turing. Quien logró descifrar las comunicaciones en clave de los nazis en el Código Enigma. Ambos se restarán votos, permitiendo que Michael Keaton triunfe por Birdman. La Mejor Actriz será Julianne Moore, gracias a su papel de una profesora universitaria enfrentando un ataque prematuro de Alzheimer. Ya se llevó el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. Tiene cuatro nominaciones previas y una larga carrera llena de actuaciones intrépidas. Simplemente ha llegado su hora. Mejor Actor de Reparto está virtualmente decidido para J.K. Simmons, como un abusivo profesor de percusión en el drama musical Whiplash. Si alguien diferente ganara, sería una gran sorpresa. ¡Eres un pánche que no está llorando y slobrando sobre mi trompeta, como una niña de 9 años! La estatuilla de Mejor Actriz de Reparto está guardada para Patricia Arquette, como la madre del protagonista en Boyhood. Además de la calidad de su actuación, esta es la mejor oportunidad para que la Academia reconozca de alguna manera al reparto de esta extraordinaria película. La Mejor Película Extranjera es un mano a mano entre el drama polaco Ida. Y la tragedia rusa Leviatán. Pero la competencia entre ellas puede diluir votos, dándole chance a la comedia negra Historias Salvajes de Argentina. El Mejor Documental será Citizen Four, la película de Laura Poitras sobre la saga de Edward Snowden. Espere premios de Mejor Guión Original, Diseño de Producción, Vestuario y Edición para el Gran Hotel Budapest. American Sniper, la película de Clint Eastwood que se estrena en Nicaragua la próxima semana, se llevará los premios de Edición y Mezcla de Sonido. Y asegúrese de no perderse el momento en que se entregue el premio al Mejor Cortometraje Documental. Por primera vez en la historia, un nicaragüense puede convertirse en ganador del Oscar. El joven director Gabriel Serra está nominado en esta categoría por su película La Parca. Es la segunda vez que el nombre de Nicaragua suena en la Academia. En 1983, Alcino y el Cóndor, una producción de Incine dirigida por el chileno Miguel Litín, estuvo nominada a Mejor Película Extranjera. Enhorabuena a Gabriel y esperamos que este sea el inicio de una temporada alta para todo el cine nacional. No se pierdan el Oscar.